¿Quiere una hamburguesa? ¿Doble queso? ¿Con pan y tocineta? ¿Quiere? ¡Compre! ¿No ha comido caldo de menuencias? Papi, eso es lo que tiene que comer para que el estomago le coja autodefensas. La patica, la patica. Hágale. ¿Qué es esta ceba la que me estás poniendo? Severa percha. Hey, ¿qué tal amigos? Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Saludos a los televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo. Y vean, les tengo un planzazo para todos aquellos colombianos que vienen a disfrutar del cine a nuestro país en este mes de septiembre. Mis invitados de hoy, aquí está el señor Hassan Rogelio Pataquiva y... Matías. Ajá, Matías Sáenz Rodríguez. Sáenz Rodríguez, exacto. Oiga, señores, pues bienvenidos a Trendiendo. Estoy muy feliz de tenernos aquí por primera vez. Y vamos a hablar de algo porque ustedes están palas que sea, ¿o me equivoco? No, así estamos palas que sea, papá, como están la mayoría de los colombianos rebuscándosela para salir adelante y pues nada, qué mejor manera de hacerlo que... Con chistes, con comedia, ¿no? Comase la verdurita. Yo quiero un helado y una hamburguesa, entonces usted me los compra porque es mi sirvienta. Vieja Chuchu Meca. Matías, no, Meca, espera, Matías. ¿Qué te pareció actuar al lado de Hassan de Rogelio Pataquiva? Hablé bien, hablé bien. Bueno, fue una experiencia muy mala, mentiras. Fue una experiencia muy buena porque Hassan es una persona muy divertida que es muy profesional en lo que hace, entonces te ayuda en lo que haces, uno se la pasa divirtiéndose con él y además el equipazo que nos tocó con Harold Trompetero. A ver, si un niño llora, usted le compra un juguete, un alfa, un celular, lo que pueda. ¿Qué quiere que coma? Pues siéntelo frente al televisor. ¿Qué quiere, papito? Tengo hambre. Vaya, yo antes mandes al pipón, que ese mande está fiando, vaya. No, vaya, vaya. La buena noticia es que no está ni en Medicina Legal ni en Amor. Bueno, está Norma Nibia, Diego Camargo, un reparto increíble en esta película. Háblanos un poco acerca de esa experiencia y que, bueno, también van a aportar esa cuota de humor a esta película y para las que sea. Sí, creo que en esta ocasión el trabajo menos, digamos, lo comprometedor fue el mío porque Rogelio ya va y viene, pero logramos crearle un universo bien interesante con personajes muy reales. Casi siempre cuando se hace comedia tienden a agrandar esa comedia y hacerlo caricaturas. No, mira que los personajes son muy bonitos, muy reales y hay una onda ahí como entre tragedia porque hay una mamá que pierde un niño. Entonces, bueno, creo que es una comedia que a cualquiera le puede pasar una situación que se puede presentar, pero que nunca pierde la esencia de lo que hacemos nosotros y es eso, divertir a la gente y a pesar de tanto problema seguir sonriendo. Creo que el trabajo fue bien bonito, aprendí muchísimo, yo me sentí muy cómodo y cuando ya vimos la pieza final me sentí orgulloso de que podamos hacer comedia y dejarle un mensaje bonito a la familia. Es una película en la cual les va a dejar una enseñanza muy bonita porque en medio de esta historia los personajes van captando algo muy bonito que es lo que está pasando en la sociedad que los papás ya le están dejando de, digamos, de prestar atención a los niños. Sable ladrón, malapaga, deudor moroso. ¡Chao! Por favor, cuídame al niño. Dele caldo de suro. Está en crecimiento, por favor. Tengo derecho a una llamada. Mamá, mamá, me van a llevar acá. Estamos muy contentos de este gran estreno de Palas Que Sea y antes de terminar esta entrevista sí quiero que invites a todos los colombianos que vienen a pasar este mes de septiembre aquí en adelante a nuestro país para que no se pierdan tu película y que estén conectados a través de tus redes sociales también para que te sigan ahí la pista. Claro que sí, esta es una invitación de parte de Rogelio Pataquiva Tocasuche y de un combo maravilloso encabezado por Harold Trompetero y por nuestro actor maravilloso Carlos Andrés. Una historia muy familiar, muy divertida y todas las personas que están afuera, ojalá tengan la oportunidad de alguna manera de verla. Oye, Carlos, bueno, tú también aprovecha para invitar a todas las personas, bueno, a los niños que también tengan la oportunidad de seguir tus pasos para que también te vean ahí en la película y por supuesto hagamos una promesa, a comer verduras, ¿no? Tocará, tocará. Bueno, invito a todos esos niños que les gusta la actuación, a que se esfuercen, cumplan sus sueños y sean, pues sí, se esfuercen por sus sueños, no paren de luchar por ellos, porque yo desde muy pequeño lucho por mis sueños y estos son los resultados. No se olviden nunca, así esté pasando por una situación difícil, así no tenga un apellido prestante ni sea famoso ni reconocido y no pertenezca a un club, sea pa' las que sea, papá, pa' adelante siempre. Así es, Kazan, pues pa' las que sea, hermano. Ahí estamos presente, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, este recomendado que tengo para todos ustedes, para los colombianos que vengan aquí a visitarnos y por supuesto, nosotros nos despedimos, nos vemos en otra oportunidad. Recuerden, pa' las que sea, hermano. Chao. Chao.